Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. En realidad ya empezó hace aproximadamente 60 días, estamos muy avanzados, ya están ejecutados los cordones cunetas, tanto en la margen norte como en la margen sur, y la semana que viene, a finales de esta semana, o principios de la semana que viene, comenzamos con la colocación de la carpeta asfáltica. Es una obra, ustedes sabrán, vuelvo a decirlo, muy importante para la ciudad, una obra de conectividad este-oeste, que en esta etapa va a llegar hasta Potente, y ahí muy prontamente ya vamos a dar inicio a la continuidad hasta Necochea. El tránsito es muy importante, las líneas de colectivo que circulan por esta arteria es muy fuerte, bastante, entonces le vamos a dar una buena conexión entre lo que es el oeste y el centro de nuestra ciudad. ¿Cuántos metros son y cuál es la inversión? Mirá, en esta etapa estamos hablando de cerca de 4 millones de pesos, y en esta primera etapa entre Rode y Potente, y en la segunda etapa hasta Necochea, otros 6 millones de pesos más, lo que vamos a hacer un total de 10 millones de pesos. Claro, fíjate cómo será importante que desde acá hasta el centro, cuando yo asumí como intendente la primera vez, era todo de tierra, todo de tierra. De la misma avenida, avenida El Trabajador, todas las calles, desde acá hasta el centro, era todo, todo, absolutamente todo de tierra. Así que ahora estamos avanzando, como lo decía el ingeniero Monzani, de Rode hacia el oeste, de tal manera que la primera etapa completamos Potente, hasta Potente, la segunda hasta Necochea, con lo cual tendríamos el 100% de esta arteria importante para la circulación del transporte público y del tránsito en general, de toda la avenida Pérez Novela, con lo cual esto incrementa no sólo la calidad de vida de los vecinos, sino también el ordenamiento del tránsito. Menor cantidad de polvo en suspensión, menor necesidad de tener que andar con los regadores, etcétera, etcétera. Y hay un tema muy importante que ha sido producto de una inquietud permanente del contador Bermúdez, que consiste en que vamos a aprovechar, por eso tuvimos que hacer una reingeniería de presupuesto, todas las plazoletas para hacer bicisendas. Es decir que las plazoletas, en vez de juntar muchas veces mugre y escombro, que lamentablemente hay gente que lo utiliza para eso, y hacer mantenimiento es sumamente difícil, vamos a aprovechar para hacer bicisendas para que la gente que se traslada en bicicleta pueda tener un lugar seguro en el medio, que son todos los bulevares, a través de la ejecución de las bicisendas. En esta primera etapa, a 1.100 metros, pero ustedes saben que nosotros tenemos previsto como 30 y pico, 40 kilómetros de bicisendas dentro de toda la ciudad. Aprovecho la oportunidad también para decir que estamos llevando adelante obras de pavimentación y construcción de cordón cuneta en otros barrios, como en Canal 5, Don Bocos II y III, Valentina Sur, Confluencia y Huiliches. Con lo cual estaríamos cerrando un año a pleno ritmo y ejecución de trabajos de obras. Y ustedes saben, porque hemos enviado al Consejo Deliberante el nuevo presupuesto, donde ya anticipamos que durante el 2015 vamos a tener un año con un ritmo de obra muy significativo. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente.